Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien Que a esta unión de nosotros le hacía falta caro y deseo también Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti Y ahora ya ves lo que pasó al fin nació Al pasar de los años el tremendo cansancio que provoco yo en ti Y aunque es penoso lo tienes que decir Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin Si así no hubiera sido yo habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque el llanto es amargo piensa en los años que tienes para vivir Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir Y ahora tratar de conquistar con vano afán Ese tiempo perdido Que nos deja vencidos Sin poder conocer Eso que llaman amor Para vivir 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 Amén.